Podemos sacar muchas conclusiones ideológicas. Ayer no era ideológico, era simplemente protocolo de asistencia y asistió la señora canciller y está representado muy bien en Bolivia. No hay por qué preocuparse. Entonces ahora los que trabajan ideológico, ayer no creo que se manejó, aunque su presidente creo que se manifestó de esa manera, pero para nosotros eso tiene muy poco cuidado. Nosotros no manejamos en estos protocolos lo ideológico. ¿Por qué tendría que afectar? Nosotros no hemos declarado guerra, no hemos declarado absolutamente en contra de Argentina, por lo tanto no nos va a afectar de ninguna manera.